Así que los han avisado de estos lotes y hemos venido y hemos querido agarrar acá. Pero es que la mayoría de la gente que está acá necesita lotes, necesita una casa para donde vivir, con los hijos, todo. Porque la mayoría tienen muchos hijos y no tienen donde vivir. Hay más o menos unos 60, unos 60 familias tienen que haber. Sí, la presencia de la policía estuvo anotando a la gente que estaban metidas, los lotes que son, cómo habían agarrado, todo. Y a mí me han dicho que ha estado el jefe del regimiento anoche, acá viendo qué es lo que había pasado, por qué es lo que era.